Uno de los platillos más representativos de nuestra gastronomía es el mole. Está presente en nuestras fiestas y celebraciones más importantes. El mole es uno de los platillos más deliciosos de la cocina mexicana, variando su receta dependiendo la región del país. Su nombre deriva del náhuatl moli o muli, palabra que se refería a las salsas preparadas con chile. Por lo tanto, su origen es prehispánico. Se comía en ocasiones especiales y se le ofrendaba a los dioses. Los mixtecos y zapotecos preparaban el totolmole para ofrendar a sus difuntos. Este platillo incluía el uso del guajolote en salsa de chile secos con pepita de calabaza y hierba santa. Sin embargo, el mole como lo conocemos nació durante la colonia. El mole, según los registros, fue creado por las monjas del convento de Santa Rosa en Puebla. Cuenta la leyenda que el platillo fue elaborado en 1685 para agasajar al virrey don Antonio de la Cerda. Y el mole pasó de ser un plato prehispánico a ser un plato universal, acercándose más a los curris asiáticos al añadirle las especias traídas del oriente en los cargamentos del galeón de Manila, mezclándolo con los ingredientes del Mediterráneo, Norte de África y Medio Oriente traído por los españoles. Pero sin perder su espíritu prehispánico al seguir utilizando los chiles, el maíz y el cacao. Y un animal indispensable para el mole es el guajolote. Esta ave de origen prehispánico fue la que cocinaron las monjas en el primer mole. El pavo guajolote es originario de México. Los mayas lo domesticaron, los aztecas lo dieron a conocer a los españoles y estos lo llevaron a Europa, en donde se convirtió en el protagonista de las mesas reales imperiales. Los primeros en consumir el guajolote como alimento especial fueron los aztecas, para conmemorar el solsticio de invierno el 21 de diciembre de cada año. Posteriormente, la tradición llegó a Estados Unidos, luego de que indígenas nativos lo compartieran con un grupo de colonos en Massachusetts en 1621, para conmemorar la cosecha del otoño, lo que dio el origen a la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving en inglés. Y aunque el guajolote ha estado presente en la dieta de los indígenas americanos desde tiempos remotos, su llegada a las mesas navideñas simbolició en un principio riqueza, apellidos poderosos y grandes sumas de dinero, para posteriormente desplazar a patos, gansos y gallinas, debido a que, por su gran tamaño y peso, podía alimentar a un mayor número de comensales a un menor costo. El guajolote cambió de nombre. Primero se llamó gallina de indias, para posteriormente bautizarlo como pavo, debido a su parecido con los pavos reales. Ya sea que lo preparemos en mole poblano, mole negro oaxaqueño, pipián verde de Tlaxcala, lo rellenemos, le inyectemos vino, lo metamos al horno y lo sirvamos en una elegante mesa para festejar la Navidad y el Año Nuevo. El pavo guajolote es delicioso en cualquier preparación y es otro regalo de México al mundo.